El proyecto que presentamos sobre patentes que están municipalizadas y que, por ejemplo, el año anterior no se había agravado ese impuesto, lo cierto es que ahora con el gobierno del Intendente Susbieles se tomó esa decisión de tener mayor cantidad de patentes que van a pagar el municipal. Anteriormente, a partir del 2000 inclusive, no se estaba pagando y ahora lo cierto es que hay patentes que se están grabando desde el año 1990 hasta el 2000 inclusive, con lo cual a nosotros eso nos llevó a que presentemos un proyecto, un pedido de informe para saber los motivos, para saber también cuál es la recaudación estimada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal y también tener un número, cuantificar cuánto es el volumen en cantidad de esa torta, por llamarla de alguna manera, que el municipio es a base de datos que ha tomado para poder mandar las patentes a cobrar cuando, bueno, ya como te decía, en el año 2023 eso no se había hecho. ¿Y alguna normativa que respalde para volver a hacerlo? Mira, en realidad la fiscal impositiva del 2023 es la misma del 2024. Nosotros no estamos cuestionando, no estamos dando un reproche normativo o jurídico a la decisión que ha tomado el Gobierno Municipal. Lo cierto es que durante el 2023 el Intendente Municipal, el ex Intendente Héctor Gay, había dejado de lado ese agravamiento sobre el tema de esas patentes municipales entre el 90 y el 2000 inclusive y la decisión política del actual Gobierno Municipal es mandar a cobrar esa factura. Bueno, eso hizo que muchos vecinos se acercaran al Consejo Deliberante, otros tantos nos convocaron para tener alguna información en ese sentido porque, bueno, la verdad en algunos casos la cifra es menor, en otros mucho mayor y por supuesto era un impuesto que no lo tenían planificado, no lo tenían programado para pagar durante este ejercicio. ¿Se sabe si este monto que está llegando para los vehículos de la década del 90 tiene que ver con el modelo o con el valor del auto? En realidad tiene que ver con el valor del vehículo, que eso está explicitado en la ley provincial y por supuesto que en función al modelo del vehículo y al año es mayor o menor lo que tiene que ver con el importe, con lo que se paga, que son tres cuotas durante el segundo semestre del año, por supuesto que uno lo puede abonar en una sola cuota o utilizar la posibilidad de tres cuotas, pero bueno, lo cierto es que se han desayunado muchos contribuyentes con esta novedad.